Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a contar algo sobre la semana pasada y lo que nos pasó. Nos vemos en la segunda parte. ¿Qué es lo que nos pasó? Y decía que le dolía mucho el estómago. Pues, hacía una semana o dos semanas, Cintia había tenido gastroenteritis. Y pensamos directamente, y ella había tenido un poco de fiebre. Y pensamos, bueno, es lo que tiene. Gastroenteritis, dolores de estómago. Y seguíamos con eso, pero no se ponía bien, no se ponía bien. Bien, al final fuimos a ver, a urgencias, a hablar con el médico. El médico súper bruto, bruto. Y él decía, bueno, no sé, y estaba haciendo muchas cosas a mi hijo, que no me gustó. Nada, lo que hizo. Pero, al final él dijo, debería ir al hospital, pero os voy a mandar un poco de paracetamol. Y él puede tomar un poco de paracetamol. Si se pone mejor, está bien. Si no, mejor ir al hospital. Pues, se tomó un poco de paracetamol, por primera vez en su vida, hay que destacarlo. Y se puso un poco mejor, pero no mucho mejor. Pero luego tenía hambre y se comió una hamburguesa y pensamos, vale, vamos a dejar que duerma a la noche. Y si por la mañana, si sigue con el dolor, vamos al hospital. Pues, efectivamente, por la mañana, el martes, todavía tenía el dolor. Y fuimos a Torrejón, al hospital de Torrejón. Cintia entró porque solamente ella podía entrar sola con Damián. Y después de hacer unas cosas, decían, a lo mejor sí es gastroenteritis o podría ser salmonella porque habían retirado los huevos kinder por salmonella aquí en España. Pero poco a poco se daban cuenta de que no, tenía posiblemente apendicitis. Pero no era apendicitis aguda, decían. Luego, luego, sabes, una ecografía, una ecografía. Y sí, dijeron, efectivamente, sí, tiene apendicitis y tenemos que operar hoy, el martes. Joder, qué susto, qué estrés. Pues sí, esa tarde le operaron y descubrieron que sí tenía el apendicitis aguda, que estaba a punto de perforarse. Entonces, estuvo, o sea, ingresado desde el martes hasta el viernes. Se permitía que estuvieran dos personas en la habitación. Entonces, Cintia y yo pasamos tres noches, martes, miércoles, jueves, tres noches, en la habitación del hospital, que no es como un hotel. Entonces, había una silla y un banco, un sofá. Y una almohada que, en mi opinión, no era una almohada, sino que era una piedra con forma de almohada que yo usaba. Justo ahora ya tengo la espalda más o menos bien, pero tres noches en ese, es un banco, un sofá, pero viejo. Fue una experiencia, la verdad, horrible, horrible, de mucho trauma. Pero para nosotros y para Damián, por muchos motivos, no vale la pena explicar todo, pero claro que es una operación fuerte, pero bien, pero lo gracioso de la semana. Decían dos personas en la habitación, en cada momento, dos personas, dos personas. Pero luego, claro que Mercedes y José y Elena y Lorenzo, todos querían estar y ver a Damián y pasar tiempo. Entonces, se metían, se metían y nos echaban la bronca, mucho. De hecho, creo que nos echaron la bronca cinco veces, seis veces. Primero, nos echaron la bronca porque estábamos en la habitación con mi hijo, sin mascarilla, porque estábamos en la habitación. Y entraron, hay que ponerse la mascarilla. Y bueno, bueno, total que teníamos que poner la mascarilla, ponernos la mascarilla cuando entraban ellos y al salir nos la quitamos. Luego, nos echaron la bronca por tener hasta cinco personas en la habitación. Y luego, nos echaron la bronca por salir al pasillo a andar. Es que, en la operación, tienen que inyectar aire al abdomen del niño. Así que, después, tienen mucho dolor con ese aire. Y tienen que andar para moverlo, para tirarse pedos, cosas así, eructar. Entonces, estábamos andando. Y ellos, no, no se puede estar en el pasillo. No se puede. Entonces, no creo que fuéramos los mejores invitados. Creo que, cuando salimos, creo que estaban muy, muy felices de vernos salir. Pero bueno, ahora está en la casa mi hijo y está mucho mejor. Todavía está con antibiótico. Bueno, termina en dos días, pero se le está curando todo. Y está mejor, y está feliz, y feliz de estar en casa. Joder, todos felices de estar en casa. Dios, no hay nada como estar en tu casa. Después de pasar unas noches en el hospital. Y no puedes dormir en el hospital. No te dejan dormir. Trabajan por la noche, y entran, y hacen cosas, y cambian. Oh, Dios. Pero al cirujano y a toda la gente, muchísimas gracias. Porque habéis hecho un trabajo fenomenal. La experiencia, no quiero vivirla de nuevo. Pero bueno, por lo menos ya está hecho. Mi hijo mejor, y sin ningún problema mayor, vamos a decir. ¿Vale? Entonces, eso es todo. Ha sido mi experiencia. ¡Qué trauma! Necesito yo, necesitamos, Cintia y yo, terapia. Seguro. Terapia. Vamos a tener que hacer un poco de terapia mutuamente. Hacernos terapia. Bueno, entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.